Ante el incremento de hechos violentos en el departamento del Cesar, como homicidios, secuestros y hurtos, la Procuraduría le solicitó al gobernador del Cesar medidas que garanticen la seguridad ciudadana. Ante los lamentables hechos de violencia que se han presentado en los últimos días en nuestro territorio, desde la Procuraduría General de la Nación hacemos tres llamados con el fin de que se puedan corregir situaciones que se vienen presentando. El primer llamado es a que haya una articulación constante y prioritaria entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, las gobernaciones y las alcaldías para que se puedan redoblar los esfuerzos que permitan contener la situación actual. El segundo llamado es a que se haga una convocatoria de manera urgente por parte de los mandatarios locales a sus consejos de seguridad y a sus comités de orden público con el fin de que se identifiquen las situaciones críticas que están generando estos hechos de violencia. El tercer llamado es a que haya una identificación por parte de esas autoridades locales que permita construir el nuevo mapa de riesgos que alimente lo que va a ser el insumo para la política de convivencia y seguridad que va a incluir el Gobierno Nacional en su nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Desde la Procuraduría General de la Nación seguiremos colocando toda nuestra capacidad institucional con el fin de que se puedan fortalecer estas acciones y se logren soluciones concretas que lleven a la protección de la vida y seguridad de nuestros habitantes.